Música Hola Vamos a bailar, vamos a bailar, hola Aquella muchachita que yo le quiero Es una flor que yo le olvidaré Aquella mente suena, 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 suena Pero en mi cariño que se llenará Aquella mujer rebosca, llévese Y por mi nombre preguntará Aquella muchachita retorgará Su interdoló Tu eres su amor Buena Paquito, Lady La gente de Rino Ceres Chucky La gente de Javiera Exo, la gente de Sánchez Clara Guardoje Milagritos Dani Daniel, Chica Ture Milagros Es una flor que yo le quiero Es una flor que yo le olvidaré Aquella mente suena, 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 suena Que yo le voy a ir rojos que yo le besé Y por mi nombre preguntará Aquella muchachita retorgará Su interdoló Por eso amor Chucky No te olvidarás, no te olvidarás Y el señorito No te olvidarás, no te olvidarás Mi muchachita No te olvidarás, no te olvidarás Y el señorito No te olvidarás, no te olvidarás Mi muchachita Con cariño, hoy es 15, 15 de octubre Seguimos brindando señores, y los pesetas son negras Y las sonderas, las sonderas, las sonderas con la mano para arriba, 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 arriba Seguimos disfrutando, aquí se sigue llegando, bienvenidos Aquí estamos ya con todo, el sabor y la claridad Y ahora, rico Vamos, ahí Ese paquitos Señoras y señores, feliz año, José y Carlos Aquí estamos ya en el escenario, el sabor y el estilo armonía digital Para toda la gente maravillosa, la gente sigue llegando, bienvenidos Los invitamos a pasar por la cantina por el bar Con todo ese tremendo sabor maravilloso Sigue los éxitos, sigue el sabor ¡Báilalo! Paquito, baila ahí ¡Qué cariño! ¡Qué bien! ¡Auviocuice! ¡Báilalo! Bueno, Germán ¡Bueno, Germán! ¡Báilalo! Ha pasado mucho tiempo, de verdad que tú me dejaste No pensaba de encontrarte hoy, para mujer Y ahora te he decidido triste, ya no quiero tu amor Acerrada en la herida que dejaste tú No te olvidé, no te olvidé, te queremos tu amor Vete ya, por favor, no te dejaste en mí Si te grises Chugui Ese, Michuqui Dani, Daniel, Michi, Torture Rocío, Julio, Rafael, Chamar Lucha, Treinta, 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 Treinta Rico, Tupa Ailí Marcos, Gerson Santa María Maríos, Maríos, Maríos Maríos, Maríos La gente sigue ingresando, señores